Antes de empezar este video, debo advertirles que la maestra... ¿Cómo decirlo? Odia el San Valentín, se pone media rara, más rara que en el Día de Muertos Pero en Día de Muertos estaba alegre, ¿ah? ¿No me creen? Vamos entonces al video, y no digan que no se los advertí ¡Viva Arte! ¡Tal vez tú regreses! ¡Aquí estaré! ¡Esperándote a por! ¡No lo puedes llegar! ¡Dejas! ¡Sacemos a su papismo! ¡Ay, no, otra vez! ¡Maestra! ¡Qué! ¡Que ya empezó la clase, Miss! Disculpa, Alex, me alteré un poquito Disculpa, un momento Bienvenidos, chicos y chicas, a este... ¡Ay, no puedo! Virtual, soy la maestra Lupita, y aquí veremos todas las clases que ven en la escuela Y algunas otras... ¡Ay, Dios mío! Y algunas otras que no Déjame adivinarme ¿Otra vez pensando en que su exnovio le que la bloqueó? En realidad, Alex, esta fecha me pone muy mal Hay muchas razones por las que no me gusta este día Pero no voy a impedir que ustedes pequeños no lo festejen Pero por cualquier cosa, yo ya estoy prevenido para que pueda abrir bien la clase Seré su coche Mil gracias, Alex Pues bueno, niñas y niños El día de hoy les platicaré algunas tradiciones de San Valentín alrededor del mundo Ya que son muchísimas Empecemos con la historia de este día Algunos creen que San Valentín es una fiesta cristianizada del paganismo Ya que en la antigua Roma se realizaba la adoración al dios del amor Cuyo nombre griego era Eros Y a quien los romanos llamaban Cupido En esta celebración se pedían los favores del dios a través de regalos u ofrendas Para así encontrar al enamorado ideal Otras fuentes entran en el origen de estas fechas en la Roma del siglo III Época en que existió San Valentín Un sacerdote que durante el imperio de Claudio II Quien prohibió la celebración de matrimonios para los jóvenes Por considerar a los solteros mejores soldados Celebró matrimonios cristianos clandestinos Y por ello fue condenado a muerte siendo ejecutado un 14 de febrero Porque en aquel entonces los hombres sí querían casarse No como otro ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué es eso? Con esto evitaré que llore durante la clase ¿De dónde rayos sacaste eso? Bueno, eso no importa Vayamos de lleno con las tradiciones En México y el resto de América Celebramos este día el 14 de febrero Sin embargo en algunos países tienen fechas independientes al día de San Valentín En Bolivia es el 23 de julio En Brasil se le llama día dos enamorados Y lo conmemoran el 12 de junio En Colombia, aunque el 14 de febrero lo festejan al igual que el resto del mundo Su fiesta de los enamorados es el tercer sábado de septiembre En Argentina, la semana previa al día del amigo, que es el 20 de julio Se celebra la semana de la dulzura Que ha ido adquiriendo gran popularidad en los últimos años En esta semana es habitual regalar dulces y besos Así como le hacías antes, Jorge Que me regalaban hasta la mitad de tu hamburguesa O lo que trajeras de lor ¡Ahhh! ¡Ahhh! Concéntrese, maestra Usted puede Insisto ¿De dónde rayos sacaste eso? Bueno, ahora veamos cómo es del otro lado del mundo Y vámonos hasta Japón La tierra del anime y los pochis En el país nipón, la tradición dicta que son las mujeres las que han de regalar chocolates a los hombres Dependiendo del que entreguen, tendrá un significado u otro El Girichoco se regala a aquellas personas por las que no se tiene un interés romántico Como amigos, padres o jefes El Girichoco Es el conocido como chocolate por compasión Se regala a personas que no despiertan ningún interés Y se entrega para que no se sientan excluidos El que realmente tiene un significado romántico Es el Homemade Choco Reservado para novios, amantes o maridos Como muestra de amor verdadero Se suelen hacer artesanalmente en casa Y quien lo recibe se siente muy afortunado Así como él era conmigo Ya, ya pues, me vas a dejar sorda Ahora vamos a Corea del Sur Aquí, al igual que sucede en Japón Las mujeres regalan chocolates a los hombres Y a cambio, estos las colman de regalos un mes después En el día blanco, el 14 de marzo La tradición en Corea va un paso más allá Y también es parte de la tradición celebrar el día negro El 14 de abril Una fecha en la que todos los solteros Que no recibieron ningún regalo por San Valentín Se juntan en un restaurante para comer Ya, ya, ya Ya, ¿qué? Ya, ya Ay, no puedo pronunciar eso Ya, ya, me, yo 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 Un plato de fideos aderezado con salsa de frijoles negra O como yo la llamo, yo la cocina En Croacia tienen una bonita tradición por San Valentín El detalle consiste en entregar al afortunado un bizcocho con forma de corazón Hecho de pan de jajibre y miel Suelen estar decorados con colores vivos Y normalmente llevan escritos una frase de amor ¿Como los panes de feria que compra mi mamá para llevarle a mi abuelita por parte de mi papá? Algo así Pero estos sí dicen cosas bonitas Se le conocen como licitar Y a veces en el centro se coloca un espejo En el que se ve reflejada la persona que recibe el regalo Es una manera de simbolizar Que siempre estará en el corazón de la persona que se lo ha entregado Ahora vamos con nuestros vecinitos del norte Ellos celebran el día de los enamorados De una manera muy parecida a como lo hacemos aquí en México Lo normal es intercambiar tarjetas con el típico emblema Be my Valentine Y entregárselas a las personas por las que se sienta un especial interés O simplemente como una demostración de amistad Así como cuando Más que 10 pobres nos se la hacen ¡Ay bueno ya tú! Deja esa cosa Sin embargo En Nueva York tiene lugar una de las tradiciones de San Valentín más curiosas de la ciudad El 14 de febrero se permite la entrada al Empire State A 10 parejas para que puedan casarse en el mirador de la planta 86 Es un acontecimiento único Ya que es el único día del año en el que se pueden celebrar bodas en el edificio Un poco raro ¿no creen? Regresemos a Europa Exactamente en Gales Tienen una cultura muy particular Además de una lengua propia Por lo que el día de San Valentín no iba a ser menos Se celebra el 25 de enero Y se le llama el día de Duane Wyn La Santa del Amor En ese día se regalan flores, tarjetas y la Luxburg O sea la cuchara del amor Antiguamente los enamorados se las tallaban en madera a las mujeres Y según su diseño pueden tener varios significados Entre ellos amistad, buena suerte, apoyo o puede ser la llave al corazón del hombre A la inversión de lo que sucedía en Japón En Taiwán son los hombres los que regalan bombones a las mujeres Y además la tradición marca que también deben de entregar un ramo de rosas La clave está en la cantidad de flores Regalar una rosa roja significa Eres mi único amor 11 quieren decir Eres mi favorita 99 rosas Lo nuestro es para siempre Y 108 ¿Quieres casarte conmigo? En México regalarte una docena significa En Alemania Los enamorados además de intercambiarse flores y bombones Tienen una de las tradiciones de San Valentín más curiosas Regalar cerditos No, no, de verdad Basta con que sean figuras, chocolates o galletas En este país el cerdo simboliza la suerte En serio Cerdito Como los tacos y carnitas Comemos a la soledad Ay, ya, 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 ya Ya casi acabo la clase, hombre En Inglaterra La noche del 13 de febrero Las mujeres solteras deben colocar 5 hojas de laurel debajo de su almohada Dos al lado izquierdo Dos al lado derecho Y una en el centro Cuenta la leyenda Que si haces ese ritual Atraerás con tus sueños a tu propio marido Permítanme un momento, por favor, niños ¡Y listo! Y para terminar En Orkhol Un pueblo de Inglaterra Una especie de Santa Claus llamado Jack Valentine Visita las casas de los niños En vísperas al día de los enamorados Y les deja disimuladamente Querido Jack Valentine Este año amé a mis papás Y quise mucho a mis amigos Pero no quiero nada para mí Pero sí traerle un buen novio a la maestra Lupita Para que deje de llorar cada San Valentín Te lo agradezco mucho, Alex Tienes un muy lindo corazón Y aún si no me caso Tendré mucho amor para darles a ti Y a todos los alumnos de nuestro Ciber Salón Para que ya no esté triste Les regalo esta paleta de corazón Muchas gracias, Alex ¡Qué lindo detalle! Si les gustó este video No olviden darle like Compartir y suscribirse Así como activar la campanita Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok ¡Nos vemos la próxima semana, chicos! Voy a conseguirme una de esas cornetitas Que compraste para dar clases Aquí hay otros videos Si quieres aprender y divertirte ¡Nos vemos! ¡Adiós! Salve tu regreso Y aquí estaré Esperándote amor Para después llegar a llegar ¡Y yo somos uno mismo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esa era nuestra canción! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!